Noche en Buenos Aires Una noche más en Buenos Aires Pero esta vez le ganaré al sueño A esa pasadilla de parálisis de sueño Hola, soy Rubén de Beriglán Y les contaré cómo pude lograr vencer al arconte Sí, porque fue un arconte lo que me aparecía en varias noches Donde yo sufría de parálisis y de sueño Una historia que pude llegar a un buen final Y sacármelos de encima Bueno, ese día había soñado profundamente Había tenido un día muy pesado Con algunos problemas Caído tendido en la cama con un sueño profundo Un sueño normal, pero me acuerdo que me levanto a 3 y media 4 menos 4 y vuelvo a dormirme a las 5, 5 y cuarto más o menos Con imágenes medias raras, pero normales Era un sueño, no sentía ni miedo, ni alegría Era un sueño medio incoherente Hasta que de pronto siento mi espalda Yo doblado así en la cama Siento una parte helada en mi espalda Se me congela la espalda Y siento una energía muy pesada por encima mío Hasta ahí no era normal ya el sueño Pues nunca me había sucedido Y esa frialdad en el cuerpo En la espalda principalmente Y una energía muy fuerte por encima mío En ese momento A partir de haber sentido La helada en la espalda Yo trato de girarme Y no puedo No me puedo girar Y siento un miedo terrible por todo el cuerpo Donde empieza a helarse todo el cuerpo El cuerpo se empieza a congelar No solo el cuerpo se empieza a congelar Sino que con la fuerza que trataba de hacer Para incorporarme El sentido de poder darme vuelta Y estar mirando para arriba Porque ya estaba saliendo del sueño Lo que veo Me veo a mí Yo me veo a mí En el sueño Al verme a mí Yo era como que estaba Estaba en una sintonía media difusa Porque sentía que había despertado el sueño Pero me estoy viendo yo Yo me estoy viendo O sea Ahí Ya El frío era Era terrible Hasta Que veo Una figura negra Chiquita Jorobada Esa figura Chiquita Jorobada Me miraba A mí Sentado en la cama Algunos Pueden decir Que fue un viaje astral Pero yo no suelo hacer eso Porque no 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 la tengo clara Y tengo miedo Que me suceda algo Cuando Tengo ese viaje Dicen que Al tener los viajes astrales El cuerpo queda Medio Indefenso Y pueden entrar Distintos tipos de Entes Bueno Es algo que no entiendo mucho Y nunca lo quise hacer No, no lo hago Pero por ahí tuve el viaje astral Y Me veía yo En la cama Pero ¿Qué pasa? No solo yo me veía en la cama Sino que desde la cama Yo veía al Al conte Cuando De repente Lo veo Y Siento Que me Que era el culpable De De mi De mi Parálisis Y de mi Y de mi Falta de energía Por eso no podía Muerme Con toda la fuerza De mi ser De De Dios De Jesús No sé Donde saqué Toda esa fuerza Le mando Una Una putead Aquella Lo mando A la puta madre Que lo parió Diciéndole Que se vaya de mí Y que deje de molestarme Y que 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 no le doy Permiso para Para estar En mi Entorno En mi ser Y en mis seres queridos Pero se lo dije De una manera Muy violenta Tan violenta Que La parálisis Desaparece Y puedo Porque Al principio Valenciaba Hasta que pude Mandarlo a la mierda Fueron Cuarenta Segundos De 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 un exorcismo Y dije yo Porque lo estaba echando Con palabras Eh Que las Que se Se sentían claras Las últimas Cinco o seis Mientras yo las Las memorizaba Y se las decía No me salían Pero las últimas El El Echarlo Con la putidad Fuerte Y que No le doy El permiso Para Que Perturbe Mi ser Y el entorno Mío Se escucha Lo digo Muy fuerte Muy muy fuerte Bueno 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 Es ahí Cuando Este Alconte Lo veo Cada vez más Chiquito Y desapareciendo Por el aire Haciéndose Un Un puntito negro Hasta no verlo más Es ahí Cuando yo me despierto Y trato Empezar a razonar Todo lo sucedido Desde la noche Lo que sacó En claro Es que uno Tiene La fuerza Para Poder echar Estas Criaturas Malignas Insignificantes Que son Nada más que Depredadores De energía Para Su propio bienestar Ellos Necesitan De nuestra energía Y nosotros Se las damos Con el miedo Ahora Si nosotros Tomamos La posta La delantera Y Del miedo Pasamos A La fuerza Y podemos Demostrarle Quien es el que manda Y le podemos Ordenar Que vuelva De donde viene Y que no moleste Nunca más A partir de ahí No tuve Ninguna Noche más De parálisis Y menos de Visitas Medias raras Eso sí Siempre Me he venido Portándose bien Y estando bien Mentalmente Para que Mentalmente Puedas En ocasiones Como esta Reaccionar Mostrando Quien es el dueño De uno Y lo que uno Pretende Es que no te molesten Y bueno Mandarlos Al lugar De donde vienen Que lo Lo logras Lo logras Porque ellos van Al lugar De donde vienen Porque te hacen caso Cuando vos Mostrás Eh Potencia En tus afirmaciones Personalidad Son Insignificantes Ahora La ciencia Que opina Pero la realidad Es mucho más Compleja Ya que el estado De sueño Es un fenómeno Que actualmente Tiene muchas Cuestiones Sin respuesta En todo el mundo Y con el paso Del tiempo Los aspectos Fisiológicos De la parálisis Del sueño Han sido Y siguen siendo Los mismos Independientemente De la raza Religión O la cultura De la víctima Son Las interpretaciones Casi incontables De estos síntomas Que hacen Que la parálisis Del sueño Sea uno de los fenómenos Paranormales Más temidos Pero claro ¿Qué es lo que van a decir Los científicos? Los científicos Lo tratan como Este estado De sueño Está estrictamente Relacionada Con la parálisis Natural Que ocurre En el sueño REM En inglés Rápido Y Movement O Movimiento rápido De los ojos Del estado De sueño Algo Que Ponerlo A la ciencia Es como Nuestro cerebro Cuando No puede No tener Una respuesta Ante una Ante una pregunta O ante algo Que pasa El cerebro Siempre le va a poner Alguna respuesta A eso No puede ser Que la ciencia No haga lo mismo Algo Tiene que poner Algún título Tiene que poner Y algún fármaco Nos tiene que vender Y algún tratamiento Tiene que Soportar La víctima De esto Que realmente Si bien Entra En la ciencia Entra También En algo Que no es ciencia Que va más allá De la ciencia No quiero llamarlo Paranormal Pero Tiene Mucho Mucho Que ver Con Algo que no Conocemos Y que Como Siempre La ciencia No puede ser Que no conozca Algo Entonces La ciencia Lo llama Como Parálisis Natural Que ocurre En el sueño REM Rapid E movement O Movimiento rápido De los ojos Bueno Era Esto lo que Quería contarles Algo que nunca Hago Contar Cosas mías Personales Así Pero bueno Como sé que Puede ser que algunos Tengan Algunas parálisis De sueños Así que Que algunos Lo puedan tomar Como Una experiencia Para tener en cuenta Nos vemos Gracias